Soy Lorena Martínez, candidata a gobernadora en Aguascalientes, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza. Coalición Aguascalientes Grande y para Todos. ¿Nos permite conocerla? Sí, claro, adelante. ¿Qué le dice ser de Aguascalientes? Orgullosa, trabajadora, disciplinada y emprendedora. ¿A usted se le ocurrió decir que los hombres de Aguascalientes no son cobardes? Es correcto, y no lo son. Son valientes. ¿Eso quiso ser honesto o gracioso? No, eso es honesto y gracioso. ¿Los hombres de dónde sí son cobardes? Pues no sé, los de Aguascalientes no son. ¿Puede también identificar de dónde son las mujeres cobardes? Yo creo que no hay mujeres cobardes. Las mujeres somos muy valientes. ¿A Aguascalientes Grande y para Todos? Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro eslogan, pero tiene que ver con la visión que yo tengo de un Aguascalientes muy grande, pero que incluye a todas y a todos, que dé oportunidades para todos. ¿El tamaño importa, candidata? Sí, sí importa. ¿Cómo se ha imaginado si fuera hombre? Nunca me lo he imaginado. ¿Dura? No, de carácter sí, pero dura no. ¿Estricta? Sí, soy estricta. Me gusta la gente disciplinada y que cumple. A propósito, ¿qué es muy cercana al presidente Peña? No, no soy cercana al presidente Peña. Fui su colaboradora y su compañera de partido, sí. ¿Desde cuándo se conocieron? No mucho, desde mi campaña en la presidencia municipal. ¿Por cierto, usted es más cercana a Osorio o a Vida Garay? Pues yo creo que a Osorio, ¿no? Tenemos trayectorias políticas más largas, lo conozco de un poco más de tiempo, pero soy amiga de ambos. ¿Por experiencia propia leyó bien su contratación como candidata al PRI? Por experiencia propia. ¿Leyó hasta las letras chiquitas? Pues la verdad no tengo ningún contrato, tengo una postulación. ¿Qué cláusulas le impuso Beltrones? No, ninguna. ¿Se le va? Todo el apoyo, nada más. A propósito, ¿ha torturado? No, nunca. ¿No le han dado ganas? No, de repente uno se enoja, pero no. ¿Nos permite seguir conociéndola? Claro. ¿Cuántos son en su familia? Somos ocho hermanos, incluida yo, tres hombres y cinco mujeres. ¿Y siempre se ha sentido querida? Todo el tiempo. ¿Ha acudido a alguna terapia? Sí, claro. ¿Le gustaría seguir con terapia? Me gusta, me gusta ir con mi psicóloga, lo hago de manera muy regular, es un ejercicio no solamente emocional, espiritual incluso. ¿Cómo ha tratado el ser PRI? ¿Priista? Trato de prestigiar a la política, es mi profesión y lo que más me lastima es que la profesión a la que yo me dedico esté tan desprestigiada. ¿Priista por interés o por principios? Priista por convicción, aunque pude haber sido perredista seguramente. ¿Por qué? Porque soy como de izquierda, yo nací en la política más, en la corriente crítica del PRI, así surgía en el PRI. ¿Y los priistas y los perredistas son parecidos? ¿Ideológicamente sí, o por lo menos los perristas originales como yo sí. Ahora, ¿nos podría ayudar a describir a un Aguascalientes? El Aguascalientes de hoy y el Aguascalientes de siempre es de hombres y mujeres muy emprendedoras. Somos gente que nos gusta ver hacia el futuro, nos gusta pensar en grande y nos gusta realmente construir a base de nuestro esfuerzo. Esos somos los aguascalienteses. ¿Conservadores? Sí, ni duda. ¿Mochos? ¿Algo? ¿Taurinos? Mucho. ¿Y a poco cree que están preparados para que los gobierne una mujer? Pues mira, lo estoy logrando. Estoy convenciendo. Es lo que le iba a preguntar. ¿Usted los convence? Estoy convenciendo, y estoy convenciendo mucho más a pesar de ser del PRI. A ver, vamos a detenernos. ¿Los está convenciendo a pesar de ser del PRI? Sí. ¿Y eso? Pues el PRI hoy es un partido que no tiene una buen referente. No es una marca que venda mucho, vamos. Tiene un base, una base priista muy sólida, un prismo muy sólido, pero que no es suficiente para ganar hoy en las elecciones. Por lo menos en mi estado. ¿Ganará quien compre más o quien movilice más? Ganará quien convenza más y quien tenga la mejor estructura, eso sí, para poder hacer que sus simpatizantes acudan a votar. ¿En verdad piensa que en Aguascalientes quieren a una mujer de gobernadora? Sin duda. Les es indiferente si es hombre o mujer. Lo que quieren es un buen gobernante. ¿Cuánto lleva gastado? ¿Cuánto llevo gastado? Híjole, pues no sé, a lo mejor unos 12 millones de pesos, creo. ¿Cuánto piensa gastar por voto? Pues voy a necesitar 260 mil votos, échale cuentas, mano. ¿Tortas por voto? No. ¿Fuma? No, no fumo. ¿Marihuana? Tampoco. ¿Coca? No, bueno, Coca-Cola, de vez en cuando. ¿Y la otra? No, esa nunca. ¿Por cierto, ya negoció con el crimen? No, no, eso no, nunca. ¿Cuándo lo hará? No creo que sea necesario. ¿No dicen que ha crecido mucho el narco en su estado? Yo creo que ha crecido como en todo el país, ¿no? Me parecería que no es un estado que tenga un interés especial para el crimen organizado. ¿Qué piensa hacer si pierde? ¿Qué pienso hacer? Nunca he pensado perder, fíjate. Siempre he creído que voy a ganar. ¿Qué piensa hacer si gana? Trabajar mucho. Y cumplirle a la gente. ¿Resentida? Con nadie, afortunadamente. ¿Nerviosa? Nunca. ¿Qué hará con Martín Orozco? Invitarlo a mi gabinete, pero pensaba invitarlo de secretario de administración, pero como no le salen las cuentas, entonces creo que no sería un buen secretario de administración. ¿Lo reconocerá si triunfa? Sí, eso siempre. Digo, siempre lo haría y lo he hecho. En fin, ¿por qué se debe confiar en usted? ¿Por qué se debe confiar? Por mi historia, por mis resultados, por lo que he hecho a lo largo de mi vida, por mi vocación de servir, que esa la conoce todo Aguascalientes. ¿Nos dirá que las mujeres son menos corruptas que los hombres? Sí, lo somos. ¿Usted es más honesta? Sin duda. ¿Nos dirá que les gusta menos el dinero que los hombres? Pues no sé, a mí no me gusta, no sé si a otras mujeres les guste. Por cierto, durante su paso en la Procuraduría, en la Profeco, ¿no dejó cuentas pendientes? No. ¿No? No, cuentas pendientes, pues. ¿No causó perjuicio contra los consumidores? No, por supuesto que no. Tratamos siempre de defenderlos. ¿Las telefonías no le ofrecieron nada por guardar silencio? Nunca. ¿Ni la Comisión Federal de Electricidad? No, menos. ¿No protegió a gasolineras y gaseras? Por supuesto que no, nunca. ¿No les advertían de operativos de supervisión? Por supuesto que no. ¿Usted sabía de la mala calidad de la gasolina? Que si sabía de la mala calidad, siempre hemos sabido de la mala calidad de la gasolina en México y en muchas partes de hoy. ¿Siente que defendió a los consumidores como a usted misma? Totalmente. Convencidísima de ello. Hasta más. Pues, ¿qué tipo de funcionario es? Excepcional. ¿Y dice que es prista? Sí. ¿Y así como dirigió la Profeco, piensa gobernar en Aguascalientes? Así y mejor. Solo falta que nos prometa que gobernará con transparencia. Voy a gobernar con transparencia. Voy a ser un Estado innovador en materia de transparencia. ¿Podría mirar a la cámara y decir que no va a robar? No voy a robar. ¿Gobernará con honradez? Totalmente. Absolutamente. ¿Combatirá la corrupción? Combatiré plenamente la corrupción. Ahora sí, si quiere verme. ¿Ganará? Trabajo para ganar. Aguascalientes, grande y para todos. ¿Le parece buena marca? Me parece un extraordinario eslogan. Muchísimas gracias.